Procesa de fin 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 Proces Procesa de fin Procesa de fin Que viva la paz, que reine el amor, que se hace el envidio y muere el dolor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Es que mi deseo, que se cumpla en mí, todos tus deseos Que yo pueda ver lo que no veo Que yo pueda caminar, querer amar y andar bajo Bajo tus deseos, que se cumpla en mí, todos tus deseos Que yo pueda ver lo que no veo Que yo pueda caminar, querer amar y andar bajo Bajo tus deseos Alex Linares DJ Geto Tú sabes Yeah Que yo pueda caminar, querer amar y andar bajo Que yo pueda caminar, querer amar y andar bajo Que yo pueda caminar la pua Altyazı Tez Dile El Gracias.